y bueno espero que estén viendo lo mejor aquí el nuevo vídeo de free fire pronto caminar con sus demás juegos y no olviden suscribirse y dejar su like y lo que dice la media y el título es 100% real se pueden dar cuenta al final del vídeo sin más que decir papus disfruten del vídeo y de la partida adiós es el lunes y pero más arriba la broma en el carreros no estás hecha que suben las tarjetas que pusieron hace un mes que suben el rango el doble ah si 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 cuál es de cuáles habrás bro hay personas que están disparando no sé a mí pero están cerca ¿qué están ustedes? si si si, ¿ya lo viste en el mapa? si ya me apareció que estaba del lado de donde tú estás disparando en una casa, ten cuidado ok yo creo que está en la de frente si ya salió cuidado cuidado me está disparando ya lo vi, ya lo vi eso es todo y ahora si estoy grabando hay otro, hay otro, hay otro está en la ventana, está en la ventana, ten cuidado está afuera ya salió, está de donde está su compañero wey ten cuidado no estoy disparando, no estoy disparando ten cuidado, ten cuidado hay uno igual arriba no, no tengo, no tengo hay uno igual arriba pero ten cuidado hay uno arriba igual que onda con eso vámonos mejor vámonos ¿no? a correr a correr ¿no? a correr ¿no? a correr vamos a las casas de abajo a las casas de abajo bro, no para arriba salen es que somos unos cracks de verdad más rápido mejor nos roban esto exacto hay que tener cuidado porque es donde venía por ejemplo se lo hubiera se lo hubiera encontrado ahí yo se lo maté y le hubiera si, si se lo hubiera hecho un café oye pero no lo maté porque lo bajé pero lo revivieron otra vez vamos vamos a vamos a a rodear hay gente pueden dejar su like por estos dos cracks que vieron el canal del compa jean 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 seguro que no se dice jean 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 bueno compa jean en persona me llamo Ian Carlos y te pido así con goto ¿entra te llamas Ian Carlos? vean 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 pero déjale como quieran vale bro vean vean ten cuidado vamos a entrar aquí ¿cuántos suscriptores aumentaste? en tu próximo directo no en mi directo subí como unos 15 aproximadamente wow te salió bien te salió bien toda la semana anterior estuve creciendo más subs esa sí está muy crazy tenía 377 y subí demasiado bro es que cuando ponen que van a dar tarjeta la gente viene si, si mira los bots no mira una mina una mina loco me tupo como la de hace rata jaja ahí estaba aquí está donde estaba ahí no se vea ahí 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 estaba no se vea no se vea estaba bien para que quiera que estaba la persona ahí está en el ahí va el carro vean 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 lo maté lo maté está bien bro está bien bro ala este bro si nos luqueó pero no es poco ni de no espera bro espérame 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 dame un botiquín ya trajeron los botiquines ya trajeron los botiquines bro ya trajeron los botiquines bro ahora sí bro vamos al centro ahí está su compañero wey mira otro botiquines ya lo maté ojo bro andas roto eh ahora sí como tú me robasteones te robé eh exacto estamos a mano jaja ten cuidado son dos son snipers uno ya viene acá pero otro debe venir del otro lado quedan dos bro hay que tener cuidado ahí está ahí está chale bro me lo estás ganando yo le bajé más prueba yo le bajé treinta cincuenta y sesenta es que ya lo dejé la cabeza le ya lo había dejado tocado todo todo solo tiene la cabeza tiene pared tiene pared dale dale ala otra vez me mando ya intenta dale dale tú solo cuidado cuidado por jugador pongo una pongo una pared ahí no tiene más botiquín no bro quírenle una bomba quírenla por los dos lados por la izquierda y por la derecha una bomba quírenla por la derecha quírenla por la derecha no veis rayos we no mames y a que vida se quedó a que vida se quedó madre mía bueno crack se pueden suscribir dejar su like y hasta aquí un nuevo video suscríbanse al canal de el compa jean adiós pa chau no 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 no